Misiones se convierte en la primera provincia en ingresar al mercado de los bonos verdes. Los certificados de carbono son comprados por empresas para ayudar a compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esos recursos regresan a la provincia para ser invertidos en políticas de conservación y preservación del ambiente. Es hora de contabilizar nuestros activos ambientales. Misiones se convierte en la provincia en ingresar al mercado de los bonos verdes.